Oíste, mi patrón te tiene un mensaje. Cantala pues que vos me fastidias. Les vamos a poner al Capitán Racines en bandeja. Eso es un pescado gordo. El cabo lo distingue. Pero te voy a decir una de las cosas. La condición es que el cabo llegue a pasar a la plaza. O si no nos vamos a humvear feo. Ojalá le respetico piró igualado. Piró tu madre. Qué susto. Oíste, escabo. Que don Mario te pone a... ¿Racines? ¡Racines! Ve, Racines, me suena, me suena. Aprobado. Que va pa' esa. Hay otra condición. Que a Racines... Oíme bien. Lo taponeamos nosotros personalmente, ¿me entiendes? Oíste, escabo. Que todo hallo bien, pero que... Que es que ellos hacen la vuelta. Oíste, escabo. ¿El qué? No, compadre. Esa vuelta la hago yo. Él no. No, señor. Patrono yo. Estamos. ¿Qué dijo? Que toda la vuelta se hace, pero que... El capitán está en México. Ah, gravedadito, Dios mío. Pero no me parecía. Que nos dé la ubicación exacta de esa coscurria. Que nosotros tenemos allá gente papelal, oye, sí, le. ¿Cómo se creen que te la va a abrir, cabo? No sé, vamos a ver qué tan acudillado está el pato de cubier. Vamos a ver. ¡Mi cabo! Ya le tengo los daticos. Dirección, señas y todo. Votalo a ver, dámelos. Guadalajara. Ajá. Listo. Fino, fino, mijo. Y decirle... Que cuando yo haga la vuelta... Ahí sí firmamos la paz. Porque está tratando es con varones. Y abrite ahí rapidito. ¿Talite? Listo, patrón. Cuando salga le marco. Patrón. Allá le cae. En el camino nos vemos. Uy, qué susto. Chapa trae recogela suave. Cuidado de orinas. Primero hay que ver cuál es esa tal ubicación, mi cabo. O sea, que se las quieran tantear. ¿Ah? Sí, ¿no? No. ¿Sí? ¿Qué es, Juan B? ¿Habla el cabo? No soy Juan B, soy XL, señor. Ah, bonito. Págane a tu patrón que es urgente ese. No se lo puedo pasar. Mi patrón está muerto. ¿Qué? Así lo vamos a hacer. ¿Alguna duda? No, señor. Flaco, tú como siempre. Negro, tú me vas a cubrir. Órale. ¿Qué está pasando aquí? ¿Para dónde van? Recibimos una llamada anónima denunciando a un narco colombiano. Nos dieron una dirección y vamos para allá. ¿Y qué narco colombiano se trata? Rocky es el apodo. Vámonos, muchachos, vámonos. Vámonos. Voy con ustedes. Está bien, mayor, vámonos. Vámonos, rápido. Claro, cuando el mayor Ronda se enteró que iban por Rocky, se poposeó en los pantalones. ¿No ve que ellos dos ya se habían visto? Y el más sabía que a Ronda los carteles mexicanos le consignaban su tajada mensual para que se quedara callado. En fin, al más no le convenía para nada que lo arrestara, hermano. ¿Quién quita que Rocky soltara la lengua? ¿Ah? Entonces se vuelven a quedar aquí en el apartamento como estábamos antes. Más cómodo o no. Sí, yo sí creo. Ay, ¿a lo qué? ¿Qué, qué? ¿Qué fue lo que pasó? Eso es que ¿dónde durmió tu esposa? Pues ella durmió ahí arriba en la pieza donde yo duermo, pero ya mismo voy a coger a todas las sábanas y las voy a quemar así de una. Tampoco. De la al lado. ¿De verdad? Sí, claro. Entonces, ahora voy a ir hasta la casa a recoger unas cosas que se me quedaron, pero yo no me demoro. Adiós, pues. Adiós, don Rocky. Entonces, ¿qué? ¿Lo perdonaste así de fácil, pues? Claro. ¿No viste que me echó a la exesposa de acá y todo? Y comieron perdices y fueron felices. No, tía, todavía no. Solo falta que yo me la devuelva a Colombia y me traiga a Freddycito para acá. ¿Qué, qué? ¿Te embruteciste o qué? Ay, tía, ¿por qué? Pero, ¿cómo te vas a traer a Freddy acá si vos acá no tenés nada? Ay, sí, tía, pero pues es que entre Rocky y yo lo podemos mantener. Ve, culi, cagada de ese marrano lo acabas de conocer y ya va a ser el padre putativo, pues, de tu hijo. Ay, ¿qué tiene de malo, tía? Además, ¿qué? Yo estoy cansada de estar bregando toda hora y en todas partes, pues, por dos pesos para cuidar a Freddy. No, tía, yo necesito estar con alguien, alguien que me quiera cuidar. Y, pues, Rocky me quiere. ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo brinca y se ensarta, no? Esto va a terminar mal, Johanna. Te lo digo yo. ¿Cómo así? ¿No se sabe quién le dio muerte al pilotico? No estoy completamente seguro, pero debe de haber sido el Golfo. Le debe de haber dado mucha lana al doctorcito ese. ¿Ese man rayo qué pitos toca o qué? Ese cabrón se está muriendo desde temprano. ¿Qué te digo yo? Cagada con el pilotico. Eh, ¿y entonces quién va a tomar las riendas del negocio allá? El control lo tengo ahora yo, señor. Pero no se preocupe, todo va a seguir igual. Entonces, con vos es que me puedo entender pa'l favorcito que necesito. Dígame. Necesito que me apretes a un colombiche que está en Guadalajara. Eh, necesito que lo agarres de las verijas y lo colgues, ¿oís? ¿Y ese cabrón quién es? Un tal Racines, capitán, trabaja pa'l Mario, o se hace pa'l Golfo. Pues de lo por hecho. Y más se trabaja para el Golfo. ¿Tiene la dirección? Tía! ¡Aquí no hay nadie, vámonos! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Te bajas o te bajo! ¡Bájate! ¡Ya, ya, ya! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No! ¡No hay problema! ¡Ya! ¡Ey, debe caer! ¡Parada! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Ja, ja! Lo que encontramos, ¿eh? Atrapamos al pez gordo Es una lotería, mi mayor, muchachos Esto es un ascenso, ¿eh? ¿Por qué? Dos cinco sexto, heladas Hay que empezar a contar Empieza tú por abajo No te vas a salvar Por lo menos cuarenta años de cárcel Y en México Tía, mirad Tía, pero ¿cómo se pudieron enterar que estábamos aquí? Ah, no, eso está claro Eso fue la India que abrió esta ¿No te diste cuenta si la sacaron como un perro? Tía, entonces, ¿ahora qué amas? No sé, no me asaré Es que estoy más nerviosa que una sobrebarriga Ronda ¿Usted fue el que hizo esto? Por supuesto que no ¿Cómo crees? Me enteré que yo venía por acá Apareció en la llamada anónima de una mujer que delató el sitio La India La India fue la que me despido Tranquilo, yo te voy a ayudar a salir de aquí Pero ahora no puedo Lo importante es que no abras tu bocota adelantándome ¿Entiendes? Acuérdate que soy la única posibilidad de salir Tranquilo, muestre de cabeza, güey Todo va a salir bien